Hola chicos, hoy estaremos hablando de Cleveland Cliff. Cleveland Cliff se fundó en 1847. Código de Cleveland Cliff, CLF. Precio de inversión de CLF, 19.22 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Cleveland. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información.